Me metí en las manos y mis latinos se encuentran rodeando los acelerados con tan solo pernoado tus labios Yo te encontré mientras caminaba y tu sonrisa que mi camino alumbraba y me llevaba a una nueva vida Mientras un pelo la lluvia movaba, yo traten de taparte sin importar como tú me tratarás Y yo, yo sé que me enamoré de repente y yo Me ve ilusionado solo con verte y yo Yo sé que me enamoré de repente y yo Me ve ilusionado solo con verte Acérdate el amor a primera vista Soy letra de problemas enseguida Y yo por ti yo daría la vida Me metí en las manos Y mis latinos se encuentran rodeando los acelerados Como tan solo pernoado tus labios Me metí en las manos Y mis latinos se encuentran rodeando los acelerados Como tan solo pernoado tus labios Y yo, yo sé que me enamoré de repente y yo Amén Y yo, yo, yo Yo me he ilusionado solo con verte Amén A aceptarte el amor a primera vista Soy letra de problemas enseguida Enseguida, yo no por ti yo daría la vida A donde las manos, y mis caminos se encuentran que llegan los acelerados O tan solo me muevo a tus labios donde están las manos A ver, necesito, azota O tan solo me muevo a tus labios A ver, necesito, azota